¿Tendría una fecha tentativa para poder dar respuesta al señalamiento de Samuel? Con mucho gusto, en cuanto yo tenga conocimiento preciso de lo que se externó a través de boletines de prensa o a través de declaraciones, fijaré mi postura, pero anticipo, yo vengo a trabajar, y vengo a trabajar con todos, sin distinción de colores, sin distinción de partidos, y para mí como representante popular, todos los municipios son igualmente importantes, con todos los ciudadanos tengo un grandísimo compromiso y quiero servirlos a todos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para etiquetar recursos, ustedes ya dieron cuenta del éxito que tuvimos en la gestión por el monto, y como lo externé en aquel momento, estoy contento, no satisfecho, me hubiera gustado etiquetar más, me hubiera gustado más equilibrio en los recursos, sin embargo, el esfuerzo que se está haciendo está rindiendo frutos generosos. No vengo a hacer política con otro fin que no sea el de servir a los ciudadanos, diputados, de todos los municipios. Perdón, el boletín de prensa que emitieron en el ayuntamiento de Zaguayo, el encabezado es que el diputado Salvador Romero le dio la espalda a Zaguayo, ¿es así? De ninguna manera, de ninguna manera, yo no le doy la espalda ni a Zaguayo, ni a ningún municipio, y no le doy la espalda a ninguna autoridad municipal, y no le doy la espalda a ningún ciudadano. Estoy para servirlos a todos y estoy haciendo el mejor de mis esfuerzos porque les vaya bien a todos. Acuérdense que esto apenas empieza. Llevo cuatro meses como diputado federal y logré, con el esfuerzo que hicimos y el apoyo de mis compañeros, lograr etiquetar 147 millones de pesos, que es un logro histórico. Pero me restan dos años y ocho meses para seguir trabajando y seguir bajando recursos a todos los municipios sin excepción. Diputado, ¿qué mensaje que le manda el señor presidente de Zaguayo? ¿Mensaje que le manda usted al presidente? Pues como te comentaba hace un momento, mi querido compadre, necesito registrar las declaraciones que hizo, conocerlas a fondo para poder emitir un posicionamiento. Pero de entrada, mi voluntad y mi deseo es hacer equipo con todos los alcaldes, incluyendo el de Zaguayo, y servir a todos los ciudadanos, incluyendo a los zaguayenses. Gracias. Por mi parte, señaló hace rito en su intervención ante, bueno, previo a la confirmación de este Consejo Coordinador, de esa oportunidad de las declaraciones del alcalde, en el sentido de que a lo mejor no se había entendido la forma de trabajar para funcionar estos recursos. Y me remito a la reunión que se estuvieron en el día 5 de este mes. Me hicieron cada lanza cuando me pidió al presidente de Zaguayo que no se exhibiera a los diputados de Zaguayo que no se iba a apuntar a bajar a los diputados de Zaguayo que no se había entendido. A ver, tengo entendido, sin conocer a fondo las declaraciones, que mi compañera y amiga, la diputada Blanca Villaseñor, ya etiquetó 10 millones para Zaguayo. Entonces, el objetivo está cumplido y el compromiso está cumplido. Ustedes me acompañaron desde la primera reunión que celebramos precisamente aquí en Zipan, de presidentes municipales. Allí me comprometí que había recursos para todos los municipios. Y hoy podemos con mucha satisfacción decir que de los 147 millones de pesos no hubo un solo municipio que se quedara sin recursos. No importa si un diputado etiqueta el fondo de departamentos para uno y el otro lo etiqueta para los otros. Lo más importante es el monto que se etiquetó que es histórico y que va a servirle mucho a la región y que no quedó un solo municipio sin recursos. Gracias, diputado. ¿Con esto las relaciones con el presidente de Zaguayo, cómo es esto? Yo vengo a trabajar en favor de los ciudadanos. Y mi ubicación como actor político es ser tolerante y ser propositivo y ser constructivo. No vengo a ser enemistades, vengo a cultivar amigos y sobre todo vengo a ser aliado a las autoridades municipales para que juntos, autoridades municipales y diputados federales, legisladores entre nosotros mismos, le podamos servir a la ciudadanía. Gracias, diputado. Totalmente, absolutamente en mis palabras. Yo tengo mucho interés en que el señor presidente municipal haga eco de la petición que le hice. Hace algunos meses le pedí un proyecto para la remodelación del mercado municipal de Zaguayo. Al día de hoy, seguramente con la carga de trabajo que tiene el ayuntamiento, no he recibido el proyecto ejecutivo, pero serán uno de los primeros proyectos que impulsa. En cuanto el señor presidente me entregue el proyecto de mercado municipal que le solicité hace meses, en cuanto lo tenga en mi poder, con mucho gusto lo impulsaré en la Secretaría de Economía, en el programa pro lógica para remodelar el mercado municipal de Zaguayo. Y en cuanto él me entregue algún proyecto carretero, con mucho gusto lo impulsaré. Desgraciadamente, Zaguayo no entregó ningún proyecto carretero. Si no entregó Marcos Castellanos, Jotí, Pajacoarán, Santiago Cajamandafio, Villamar, lamentablemente Zaguayo no lo entregó, y en cuanto lo tenga en mi poder, lo impulsaremos. Y nos quedan, como acabo de decir, dos años y ocho meses para servir a los zaguayenses y para servir a todos los ciudadanos del distrito. No vengo a hacer una política de confrontación ni una política de desgaste. Vengo a sumar esfuerzos, vengo a titular equipos y vengo a que el resultado se dé y se dé a favor de los ciudadanos, como este evento del que ustedes fueron testigos el día de hoy, en que logramos el consenso de los equipenses para ir juntos en pos de lograr que Ziquilpan se transforme en un lugar en el que nos sintamos orgullosos de todos los equipenses y que sea un foco de atracción jurídica que se traduzca en inversiones, en crecimiento, en empleo, en riqueza y bienestar. Gracias, diputados.